Muy buenos días. Comenzamos la segunda semana en estas siete semanas que vamos a estar mirando el libro de los Salmos, algunos de ellos de manera especial, y en esta segunda semana nos toca el Salmo 103. El viernes, por error, dije que sería el 40, pero ese va a ser el Salmo de la semana que viene. Nos corresponde el Salmo 103. Versículos 1 al 5, vamos a leer hoy. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Salmo 103 es uno de los cánticos más perfectos, un Salmo de pura alabanza. Fue cantado a lo largo de los siglos por los corazones alegres de los creyentes y aún permanece tan fresco y tan lleno de belleza como lo fue siempre. Es una melodía espontánea de alabanza, exuberante en su gratitud. Su ternura, confianza y esperanza anticipan el espíritu que encontramos en el Nuevo Testamento. Expresa las emociones que sentimos en el corazón en las horas en que Dios es una realidad dentro de nuestras almas. Vemos el amor divino manifestándose en todos sus beneficios y esto despierta alabanza en el alma. El Salmo 103 enfatiza la misericordia y la compasión de Dios. Describe la actitud humana ante las iniciativas divinas y nos muestra la importancia del recuerdo tanto de Dios como de las personas. No hay nubes en el cielo ni notas tristes en la música de este Salmo. En realidad es un Salmo escrito de una manera muy especial. Hay una figura dentro del libro de los Salmos que se denomina correspondencia introvertida. En esta figura, el primer miembro de una serie se corresponde con el último de la segunda, el segundo de la primera con el penúltimo de la segunda serie y así sucesivamente. Para que vosotros lo podáis entender un poquito mejor, os he preparado un pequeño gráfico donde podéis mirar el bosquejo y cómo se va desarrollando la primera serie en una escala descendente, punto A, versículo 1 al 5, punto B, 6 y 7, punto C, versículo 8, punto D, versículo 9 y llega al punto quinto, el E, en el versículo número 10. Allí comienza la segunda serie que ahora comienza otra vez a escalar y que va en paralelo de modo tal que el Salmo acaba como había comenzado, es decir, comenzó en una exhortación de bendecir al Señor y termina con una exhortación a bendecir al Señor. En el segundo plano tenemos la bondad de Dios en el reino de la gracia, pues luego abajo en el verso 19 tenemos bondad majestuosa de Dios en el reino de la gloria. Luego, el punto C, misericordioso y clemente es el Señor, versículo 8. Y esa verdad en la segunda serie, versículos 17 y 18, la misericordia del Señor es eterna. El punto D, gran perdonador es Dios, es decir, no guarda enojo. Y el versículo 14 al 16, gran perdonador, se acuerda de que somos polvo. Y en la quinta parte, versículo 10, no nos castiga como merecemos, 11 y 13, por la grandeza de su misericordia. Así que como veis entonces, aquí tenemos esta primera serie y luego en paralelo la segunda serie que se va correspondiendo de modo tal que el Salmo acaba como había comenzado. Nos dicen los eruditos bíblicos que esta figura es la más elegante dentro de su género y por eso es usada siempre en las porciones más solemnes e importantes de la Escritura. Hay un comentarista llamado Benchel que dice que esta figura sirve para que podamos percibir mejor la ornamentación y la fuerza del lenguaje, para entender mejor el verdadero y pleno sentido y para dejar en claro la auténtica interpretación, para demostrar el exacto análisis de un pasaje sagrado. Y hay algunos textos del Nuevo Testamento escritos de la misma manera. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, Moisés escribe también de la misma manera. Las visiones de Zacarías en el capítulo 1 a 6 de su libro y algo parecido podemos encontrar en la epístola de Pablo a Filemón. El Salmo 103 entonces es un bello ejemplo de esta introversión en 10 miembros que ya hemos descrito de una manera muy pero muy especial. Dios es un Dios maravilloso a quien debemos bendecir. Su bondad se manifiesta en el reino de la gracia, es misericordioso y clemente y además es un gran perdonador porque no nos castiga como nosotros merecemos. Por la grandeza de su misericordia experimentamos la bendición del perdón. Él se acuerda de que somos polvo, una misericordia que se manifiesta y que se ha de manifestar en una forma eterna, pero además bajo la bondad majestuosa de Dios en el reino de la gloria. Y finalmente el Salmo así nos lleva a bendecir el nombre del Señor. Y de esto nos hablaba ayer Abraham. Bendice alma mía al Señor. Ese diálogo interno, ese empuje que surge del espíritu que habita en nuestro corazón y que le habla a nuestro ser interior. Ayer hizo mención Abraham de la importancia de ese diálogo interno, de escucharnos, de escuchar al Espíritu de Dios ministrar a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Y en este caso animándonos a bendecir el nombre del Señor. Creemos que es un Salmo de David. Hay algunos que sostienen que en realidad es de una fecha tardía, escrito después del exilio, porque contiene algunos términos arameos más frecuentes en esa época de la historia de Israel. Sin embargo, no vemos razones de peso para descartar a David. Probablemente lo escribió en su vejez, cuando tenía una comprensión muy clara de la gracia perdonadora de Dios. Y como veremos luego, es fácil encontrar paralelos en las frases del Salmo con la vida de este pastor rey de Israel. Una de las notas diferentes de este Salmo es que se exhorta a sí mismo a alabar a Dios. Luego hará un llamado a la alabanza universal, pero en una conversación íntima, en un diálogo interno entre el alma y el espíritu del salmista. Abraham tituló su mensaje ayer, El que rescata del hoyo tu vida. Y utilizó una pelota de gol para dejarnos un ejemplo de cómo nos podemos sentir a veces, maltratados, golpeados, arrojados de aquí y por allá por fuerzas externas, hasta que al final caemos en un hoyo y podemos considerarnos ya abandonados. Pero el golfista quita la pelota del hoyo porque para él ha significado apuntarse un punto que le pone a tiro la victoria. Hay una forma muy sencilla de dividir el Salmo. En primer lugar, podríamos hablar de la intensidad de la alabanza. Versículo 1 Alma mía, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esto nos habla de la intensidad de la alabanza. Pero luego, desde el versículo 2 hasta el versículo final, que es el versículo 22, nos encontramos con la extensión de la alabanza. La intensidad de la alabanza en el versículo 1 bendice alma mía y todo mi ser, pero la extensión de la alabanza, pues desde la esfera personal, versículos 2 al 5, que son los que nos tocaría meditar en esta mañana y son en los que Abraham centró su predicación en el día de ayer. La esfera personal, que algo vamos a decir si el tiempo lo permite. Pero luego viene la esfera nacional, desde el versículo 6 hasta el versículo 18. Y allí vamos a encontrar cómo el Señor hace justicia hacia todo el que padece violencia, cómo notificó sus caminos a Moisés y cómo mostró su clemente misericordia siendo lento para la ira y no contendiendo para siempre, ni guardando en el ojo, sino engrandeciendo su misericordia sobre los que le temen, incluso sobre un pueblo que era pecador del cual él alejó sus pecados. Luego encontramos un llamado a la esfera universal. Desde la esfera personal, en estos primeros versículos, a la esfera nacional, versículo 6 al 18. Y finalmente la esfera universal, versículos 19 al 22. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Ahora bien, en estos cinco primeros versículos se nos va a destacar la importancia del recuerdo. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. La fuente secreta de nuestra ingratitud es el olvido. La mala memoria. Tenemos memorias muy cortas. Israel tuvo este problema. El Salmo 106, versículo 7, dice Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se revelaron junto al mar, el mar rojo. Y el versículo 13 dice Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Por eso en Deuteronomio 8, Moisés le dice al pueblo No olvides. Y aquí el salmista vuelve a llamar la atención por nuestra tendencia a olvidar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Es el orgullo del corazón humano, el que lo hace ingrato y olvidadizo. Y Moisés recuerda Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos. Y no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y tengas vacas y ovejas y plata y oro y los bienes se te multipliquen y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No olvides ninguno de sus beneficios y la palabra beneficio significa hechos de bondad. Qué maravilloso y misericordioso es nuestro Dios. Mi oración escrita en esta mañana es Amado Padre Celestial, quiero hoy enfatizar tu misericordia, recordar tus beneficios, darte gracias porque restauras mi vida, gracias porque tu bendición no solo me rodea, sino que es una bendición continua y eterna. Y levantas mi vida para que pueda remontarme a nuevas alturas de una experiencia personal contigo en bendición, en alabanza, en oración y en dependencia. Te bendigo hoy con todo mi corazón en tu nombre. Amén. Seguimos mañana con este precioso salmo, pero manteneos bendecibles.